¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal, bienvenido a mi video, pásate, ponte cómodo, no te olvides que estoy en stream todos los días de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hora México, en mi canal o en mi página de Facebook que estará apareciendo en pantalla para que me sigas, me apoyes por ahí, la verdad nos la pasamos super bien, hacemos stream de la mañana, hacemos stream en la tarde, te puedes divertir mucho. Así que estás invitado, dejo este video, espero que te guste, no olvides dejar tu like, en verdad tu like, comparte, comenta, ayuda un montón y estaré haciendo sorteos para todos los que me apoyan en los comentarios, así que los estoy leyendo, no se olviden de apoyar, que pues somos un pequeño canal en crecimiento y espero pues ustedes me apoyen y me regalen un ratito de su tiempo, así que disfruten el video y nos vemos hasta la próxima, bye bye. No te pases de lanza. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya me dijeron que vas acá adelante, chicos. Hay una aldea. Es que no manches, no puedo porque me marea. Vámonos. No hombre, este dragón me la va a partir ahorita. Ya me la partió. Ya me mordió el hijo de su madre. ¡Ahhh! ¿Achirrion diamantes en esta capa? ¿Achirrion diamantes en esta capa? ¿Achirrion diamantes en esta capa? ¿Achirrion? ¿Qué extraño? ¿En la catorce? ¡Charros! Necesito más diamantes Pero ahorita casi no da No da diamantes Pero mira, mira ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Un poquito más chetados Andamos Porque Nos estaban pegando una perriza, ¿eh? Pero perriza, en verdad ¡Ah, es que chicos! Tengo una buena, ¿eh? Empuje filo 2 ¡Protección 3! ¡Tengo protección 3! ¡What the fuck! Protección 3 lo voy a dejar para mí Para mi pechera ¡Bien! Es raro cuando te toca una buena suerte así de mamalona, ¿eh? Por mientras, en lo que encuentro un... Un yuquecito ¡Vámonos, mis amores! ¡Ya vamos! ¡Full diamantes, chiquitos! Pues la segunda misión es encontrar un asentamiento Ya, yo creo que ya es momento de encontrar dónde... Dónde descansar y dónde guardar ya un... Un set de spawn, ¿no creen? Yo creo que este... Esta segunda misión es... El hogar ¡Miren qué hermoso, chicos! ¡Chirrión! ¡Es un portal, es un portal! ¡Aja, baraja! ¡Miren! Acá encontré algo Uy, ¿qué me estás diciendo? Está muy profundo, ¿eh? Nada de lo habitual, digo Entremos primero acá ¡Miren! 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 ¡Ay, hijo de su madre! ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? Acá hay un... Aquí está el spawn ¡Salieron bravos estos! ¡Salieron bravos! Otra etiqueta Ese es loot, chicos Al final de cuentas es loot Aquí está el próximo Mirenle bravos ¡Atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Estas hijas de su madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esas sí les tengo miedo para que veas! ¿No sé cuánto me bajó? ¿Vieron cuánto me bajó? ¡Hijas de su madre! ¡Hijas de su madre! ¡Sí acaban de ver lo que yo vi, ¿verdad? No sé de qué sea capaz ese monstruo Si le peleo desde aquí con el arco Me mata Seguiría haciendo la luteación Achis Achis, viachis No, ya, este ya No me parece chajera No me parece chajera No me parece chajera Ahí está el problema de todos Y a la vez la solución ¿Por qué les abrí? ¿Qué tonto soy? ¿Por qué no te mueres? A ver, hablemos frente a frente ¿Qué es lo que traes que no te hace desmoronar? A ver Hijo de su madre Chicos, lo hemos logrado Ok, chicos, ¿tiene que haber algo mamalón aquí? Como para que me hubiera salido tanta gente Pico de hierro, eficiencia 3 Rompibilidad 3 No, no me sirve, no me sirve Espada de hierro ¿Cómo me voy a salir con una espada de hierro Después de tanto tormento y sufrimiento que he pasado? Hombre, ya Vense, 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 vense Luego vengo a matar al perro Woutan Porque... Le tengo miedo Mis perritos preciosos acá están ¿Me extrañaron mis niños? Mi perrito me sobrevivió Chicos, pues hasta aquí dejamos el episodio de hoy Bueno, miren, ya para terminar Bueno, en el próximo episodio arreglamos nuestras armas al 100% Y bueno, chicos, me dio mucho gusto haber estado con ustedes Espero que le den like a este video Que compartan y que se suscriban a mi canal de YouTube Pues a darle con todo que esto es... ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.